El alcalde de Victoria, Fernando Méndez Cantú, reconoció que como cualquier ciudadano siente temor de la situación de inseguridad que se vive en la capital del estado. Agregó que el temor es una emoción del ser humano que se presenta en situaciones de peligro. No quisiera decir que estoy azorado o que estoy inmóvil porque tenga miedo. Tengo miedo porque es natural tenerlo. Lo que pone en riesgo cualquier contingencia de la vida nos hace temer por nuestra propia integridad. En consecuencia, desde ese punto de vista, una respuesta a una pregunta que siento complicada porque pueden caberle muchas respuestas. Entonces, con miedo estoy en la calle, transito por la ciudad como cualquier otro ciudadano. Dijo ser respetuoso de las decisiones de las autoridades de seguridad, por lo que se abstuvo de calificar si fue un error por parte del gobierno federal movilizar a elementos de la Policía Federal que combatían la inseguridad en Tamaulipas. No me corresponde a mí calificarlo. Ustedes saben que en la estrategia de seguridad está el grupo de coordinación Tamaulipas que está integrado por diversas instituciones del gobierno federal y del gobierno local. En consecuencia, las estrategias que se ponen de acuerdo, pues solamente ellos podrían opinarlo. Es muy difícil poder determinar si fue efectiva la salida o si no debió de haber salido. Eso no me corresponde a mí opinarlo. Para terminar, dijo que todos deben mantenerse informados y tomar las precauciones necesarias ante los hechos de violencia que se registran en Ciudad Victoria. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.